Bueno y les vamos a colocar allí en pantalla nuestras líneas de teléfono Una a la que nos pueden llamar si quieren mencionar los... Vamos a hacer una interrupción breve y hay profesores de confianza La señora Isabel se va a acercar aquí por favor Venga para acá por favor La directiva del venezolano TV y del venezolano News Se va a sentar aquí porque el señor Parnercito a quien ustedes ven en cámara Cumple años este domingo Y bueno eso es como en medio pavoso cantarle cumpleaños antes Pero no importa quisimos hacerle este reconocimiento Parnercito Muchas gracias Nena Vamos a ponerle si podemos una balita ahí al señor Parnercito Parnercito, usted se merece Era una tramposa Patricia Pero deberían acercarse para acá y bueno la cantamos ahorita o se nos derriten las velas Vénganse todos muchachos, todos los que puedan acérquense aquí Vente Los compañeros que estén por allí acérquense para poder cantarle el cumpleaños Patricia Ven, ven Eli, vente Vénganse, vénganse que son cinco minuticos nada más Que te bajas Emanuela ahora después Que estabas ahí ayudando a prender las velas Ahora baja, vente si estás guapísimo Vente Patri Así, a ver Bueno, hay que nos den el tono los maravinos que son los que tienen el oído Cumpleaños feliz Le deseamos a ti Cumpleaños caminito Cumpleaños feliz Ay Dios mío, todavía sopla Si sopla, si sopla Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos Es muy bonito Yo siempre, yo cuando llegué aquí a este grupo editorial hace ocho años Yo llegué el día 10 de abril Y el 19, Osvaldo, la nena y todos los que hablamos, los compañeros del venezolano en ese momento Me celebran el cumpleaños Yo digo, es la primera vez que me celebran un cumpleaños Es un trabajo Tan mal te portabas que no te celebraban el cumpleaños en Venezuela No, es que en Venezuela era feriado Exactamente Gracias a todos, de verdad Mi cariño, mi agradecimiento y muchas gracias Micrófono a vos Micrófono a vos Es un activo muy importante Ya como él lo dice, tiene ocho años como grupo Y de verdad nos sentimos complacidos Cuando la gente de producción nos llamó para pedirnos que por favor hiciéramos un paréntesis En lo que socialmente hacemos siempre los viernes Le dije que con inmenso gusto Que veníamos porque como le digo pues Carlos para nosotros representa un valor muy importante No solo como profesional y como miembro del grupo editorial Estuvo en la subdirección del periódico Ahora está, como saben, director de noticias y ancla de este programa Que además conduce un programa dominical Es un tipo de cuarto bate, Francisco El novio de la madrina Y es verdad que es un hombre, un amigo Comprometido con la empresa Y por encima de todas esas condiciones profesionales Pues el afecto, el cariño de todos nosotros De todo el grupo editorial Que ya somos setenta y tantos compañeros de trabajo Para Carlos y compañeras de sus hijos Que por cierto, hemos llamado todo el día a sus hijos, a su hermano Y nadie tiene el teléfono Ay, qué horror A toda la familia Sigamos ahora con la parte seria Sí, claro Porque el profesor tiene Con el profesor roja la parte seria Sí, por eso El profesor Francisco tiene la ironía y el sarcasmo Como un elemento que le está dando dinero, además y frutos Porque le está sacando provecho periodísticamente No sé políticamente Pero también con un programa de altísima sintonía Tanto en la televisión como en la radio Nosotros estamos haciendo esfuerzos con Guido Briseño Que es el dueño de la empresa Global TV Y con el visto bueno, obviamente, de Francisco y de su colega Para poder tener ese programa aquí Que creo que es uno de los pocos que queda en Venezuela a nivel nacional, ¿no? Sí, por eso somos los pineros Uno de los pocos que... Sería una gran adquisición para el venezolano Sí, claro que sí Porque Roja y Arena se ha convertido en uno de los programas favoritos Que sale de la región y ahora cubre todo el país Sería una gran adquisición para nosotros Y por este hermoso detalle, muchísimas gracias a todos mis compañeros Gracias, Padre No, Padre, sí, no se merecen más Pero bueno, imagínense, no sé lo que puede Y nos los comemos, como dicen aquí El cake y nos los comemos en el corte El cake, el cake Muchas gracias, Jovaldo Gracias, Mene Gracias, Vox Gracias, señor Isabel Gracias, Isabelita Un abrazo, los despedimos Siéntanse en su casa Siéntanse como que siente canal Como si este canal fuera suyo Sí, muchas gracias, Padre Ay, Padre, no es un detallo tonto Pero mire, le apetece Por cierto, le iba a decir Ahora en la torta comemos ¿Usted no tiene acento maracucho? Es que yo no soy de Margarita Yo no soy de Margarita ¿Tú eres margariteño? Está viendo, está viendo No tiene acento maracucho No tiene acento maracucho No tiene acento maracucho ¿De qué parte de Margarita eres tú, mio querido? Yo soy de un pueblito al lado de Van Griego ¿Del Valle de Pedro González? No, de Santana De la vecindad De la vecindad Bendito sea Dios Qué cosa tan buena No, es también de Margarita Mi mamá ¿Y cuántos años tienen en Maracau? Bueno, como más de 50 ¡Guau! Claro, es que los margariteños nos veníamos Las familias se venían Porque no había trabajo No había trabajo Se iban por el crecimiento De la industria petrolera Y llegamos a la industria petrolera A la costa del lago Y allá estudiábamos Y eso es una de las cosas Que los venezolanos Mira, no aprecian Nosotros llegamos al Zulia Sin nada Y pudimos estudiar Por la democracia Así es La primaria La secundaria En la universidad Y no contentos con eso En esa universidad pública Yo fui profesor de la universidad Vamos a colocar Disculpe, profe Vamos a colocar los teléfonos Ahí en pantalla Si nos quieren llamar Ahí están El 786-476-4098 786-476-4098 No sé si me están diciendo Que tenemos llamada Pero el número de arriba Es para que nos llamen A Estados Unidos 786-476-4098 Y si nos quieren llamar Desde Venezuela Desde las regiones venezolanas Marcan todos los números De abajo 0212-772-4290 Y si nos llaman Desde Caracas No le hace falta Sino marcar Desde el 772-4290 Si quieres felicitar Aquí a mi partner Quien está de cumpleaños Este 19 de abril Por eso es que es un hombre Muy patriota ¿Verdad Japanercito? El 19 de abril El cumpleaños Este domingo Pero quisimos hacerle Un pequeño casajo Chiquitico Así muy modesto Nada comparado Con ese fiestón Que él me hizo En el cumpleaños Es dificilísimo De igualarlo Pero si quieren Desearle Como él se lo merece Lo mejor En esta fecha Aparte Además de la salud Y el éxito Que está alcanzando Entonces háganlo Carlos Valero Por ejemplo Está desde Atlanta Comunicándose con nosotros Adelante Carlos Yo tengo una pregunta Porque fue mi colega En la Universidad Subida de Economía Y la pregunta es Hoy renunció El presidente de PDVSA Sí Y quería preguntarle a él Si Bueno Puede tener conocimiento Pero la pregunta es ¿Qué impacto Puede tener eso En el dólar En el mercado libre En el dólar Este Que sigue saltando Paralelo Gracias El impacto Que puede tener En el dólar Paralelo La renuncia Del presidente Muchas gracias Tocayo Por la llamada Gracias Carlos La renuncia Del presidente De PDVSA Se venía cocinando Hace unos días atrás Pero lo habían negado Porque el presidente De PDVSA Fue nombrado Un cargo Que crearon ahora Una asociación De PDVSA Con las empresas De Guayana Este Pero yo creo que no En la política económica La renuncia De Luis del Pino Que es un señor Más o menos oscuro Que saltó a la fama Porque fue capaz De certificar Las aguas contaminadas Del Guarapiche En Monaga Y más allá Su trayectoria No es ninguna Cosa del otro mundo Aparte de que Él es una ficha De Rafael Ramírez Y como ustedes saben Ramírez está en desgracia Y su gente La andan buscando Lo que Rodríguez Torres Podía ir a la Dijeron Que Rodríguez Torres Porque esta gente Es capaz De cualquier cosa Que Rodríguez Torres No hay incidencia En la política económica Por la renuncia De Luis del Pino Y si se comenta Que es Rodríguez Torres Pero Rodríguez Torres En un tweet Manifestó Que no tenía interés En eso No se sabe Porque Había que esperar Unos días más Para poder hacer Un análisis Perdón Rodríguez Torres Ficha de quién De Maduro O de Diosdado Eso no lo sé Porque es que uno No entiende A quien pertenece Por eso Es que hacen Que uno se confunda A lo mejor Es ficha propia A lo mejor Sí Hay quien decía Que era ficha En Nairobi Perdón Porque fíjense ustedes Que Perdón Se me salió Ni de cumpleaños Usted Perdón Fíjense ustedes Que Rodríguez Torres Por ejemplo Actuó solo Con el caso Del centro de Caracas Con un asesinato Y actuó solo Y fíjense que En el primer momento Iban a sacar A Rico Y a Salvatierra Del 6 CPC Y después los señores Siguieron operando Y el único que pagó Fue Rodríguez Torres Presionado Por Bernal Por José Vicente Y por otros Pero eso vino Después del asesinato Del diputado Que ocurrió En La Pastora Entonces ahí La cosa se puso más Claro Pero el asesinato Es el primero Y después vino Los otros Sí Mire profe Tenemos que despedirlo Y no sabe cuánto Lo lamentamos Pero nos agrada mucho Que se haya quedado Una hora Eso no le pasa A ningún invitado Nosotros los despedimos Aquí en este corte Pero en el bloque comercial Nos acompaña Como un pedito de torta Exacto Espero que sí Más les vale Gracias profesor Por haber venido De verdad que sí Bueno despídense allí Nosotros vamos a la pausa Y enseguida regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!